1 de marzo, lunes de la segunda semana de cuaresma. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros un pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Mérida, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo al Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos, recuerdo otros tiempos, y desahogo mi alma conmigo. ¿Cómo marchaba la cabeza del grupo, hacia la casa de Dios? Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a lavarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una sima grita, otra sima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas, me han arrollado. De día el Señor, me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza, del Dios de mi vida. Diré adiós, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué me returbas? Espera en Dios, que volverás a lavarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salvanos, Dios del universo, que infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza, amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. ¿Cómo les mostraste tu santidad al castigarnos? Muéstranos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repítelos portentos. Renueva los prodigios, exalta tu mano, robustez en tu brazo. Renueva los prodigios, reúna todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión, ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Y en asión de tu majestad, y al templo de tu gloria, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, de la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su fregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol, él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe al recorrer su camino. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo, nada se libra de su calor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. De Jeremías. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamas justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamas justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantarle un cántico nuevo, que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aclamas justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Del libro del Éxodo. Ya habéis visto cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardéis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, seréis para mí un reino de saferdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con sus plumas. De la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Del libro del Éxodo. En aquellos días se acercaba el faraón. Los israelitas alzaron la vista y vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos. Y muertos de miedo, gritaron al Señor. Y dijeron a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto? Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. ¿Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo. No tengáis miedo. Estad firmes. Y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Esos egipcios que estáis viendo hoy no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad en silencio. El Señor dijo a Moisés. ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, alza tu callado. Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Para que los israelitas entren en medio del mar a pie en ojuto. Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Y me cubriré de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros. Sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando me haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de los guerreros. Se puso en marcha el ángel del Señor que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió toda la noche sin que los ejércitos pudieran trabar contacto. Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar. Y se dividieron las aguas. Los israelitas entraron en medio del mar a pie en Juto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos en medio del mar. Todos los caballos del faraón y los carros con sus guerreros. Mientras velaban al amanecer, miró el Señor al campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y sembró el pánico en el campamento egipcio. Trabó las ruedas de sus carros y las hizo avanzar pesadamente. Y dijo Egipto, huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer volvía el mar a su curso de siempre. Los egipcios, huyendo, iban a su encuentro, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón, que lo había seguido por el mar. Ni uno solo se salvó, pero los hijos de Israel caminaban por el seco en medio del mar. Las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de Egipto. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Israel vio la mano grande del Señor obrando contra los egipcios. Y el pueblo temía al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré al Señor sublime su victoria. Caballos y garros ha arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. El Señor es un guerrero. Su nombre es Yahvé. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. De la Catequesis de San Juan Crisóstomo Obispo. Los judíos pudieron contemplar milagros. Tú los verás también, y más grandes todavía, más fulgurantes que cuando los judíos salieron de Egipto. No viste al faraón ahogado con sus ejércitos, pero has visto al demonio sumergido con los suyos. Los judíos traspasaron el mar. Tú has traspasado la muerte. Ellos se liberaron de los egipcios. Tú te has visto libre del maligno. Ellos escaparon de la esclavitud en un país extranjero. Tú has oído de la esclavitud del pecado, mucho más penosa todavía. ¿Quieres conocer de otra manera cómo has sido honrado con mayores favores? Los judíos no pudieron entonces mirar de frente el rostro glorificado de Moisés. Siendo así, que no era más que un hombre al servicio del mismo Señor que ellos. Tú, en cambio, has visto el rostro de Cristo en su gloria. Y Pablo afirma, nosotros todos, que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor. Ellos tenían entonces a Cristo que los seguía. Con mucha más razón nos sigue él ahora. Porque entonces el Señor los acompañaba en atención a Moisés. A nosotros, en cambio, no nos acompaña solamente en atención a Moisés, sino también por nuestra propia docilidad. Para los judíos, después de Egipto, estaba el desierto. Para ti, después del éxodo de esta vida, está el cielo. Ellos tenían en la persona de Moisés un guía y un jefe excelente. Nosotros tenemos otro Moisés, Dios mismo, que nos guía y nos gobierna. ¿Cuál era, en efecto, la característica de Moisés? Moisés, dice la Escritura, era el hombre más sufrido del mundo. Pues bien, esta cualidad puede muy bien atribuirsele a nuestro Moisés, ya que se encuentra asistido por el dulcísimo Espíritu, que le es íntimamente consustancial. Moisés levantó en aquel tiempo sus manos hacia el cielo e hizo descender el pan de los ángeles, el maná. Nuestro Moisés levanta hacia el cielo sus manos y nos consigue un alimento eterno. Aquel golpeó la roca e hizo correr un manantial. Este toca la mesa, golpea la mesa espiritual y hace que broten las aguas del Espíritu. Por esta razón, la mesa se halla situada en medio, como una fuente, con el fin de que los rebaños puedan, desde cualquier parte, afluir a ella y abrevarse con sus corrientes salvadoras. Puesto que tenemos a nuestra disposición una fuente semejante, un manantial de vida como éste, y puesto que la mesa rebosa de bienes innumerables y nos inunda de espirituales favores, acerquémonos con un corazón sincero y una conciencia pura, a fin de recibir gracia y piedad que nos socorran en el momento oportuno. Por la gracia y la misericordia del Hijo único de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien sean dados al Padre, con el Espíritu Santo, gloria, honor y poder, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. De las homilías de San Juan Crisóstomo, obispo. Por la fe Moisés, ya crecido, rehusó ser adoptado por la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios al goce efímero del pecado. Pues miraba la recompensa. Estimaba mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. Por la fe se marchó de Egipto. Pues miraba la recompensa. Del Santo Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, arremecida, rebosante. La medida que uséis la usarán con vosotros. Palabra del Señor. Bien, pues la verdadera grandeza del ser humano, parece, es como ser como Dios, ¿no? Nos ha creado ser su imagen, la imagen de Dios. Por tanto, la grandeza del ser humano en su quehacer es parecerse cada día al modelo que tenemos, ¿no? Que es el amor de Dios. Por eso Dios es compasivo. Por eso estamos llamados a ser compasivos. Y somos y estamos llamados a ser compasivos como lo es Jesucristo. Que hace salir su sol sobre buenos y malos. Que no hace distinción entre buenos y malos. Por eso la misericordia es necesaria para juzgar al otro. Porque si no juzgamos con misericordia, no nos estamos pareciendo al modelo que hemos sido creados. Y para lo que hemos sido creados, ¿no? Por eso cuando uno juzga según la medida de su corazón, pues tiene crítica según tiene. Y critica al otro, habla del otro, piensa del otro, pues como tiene su corazón, ¿no? Así, por eso, al juzgar al otro, estamos siendo nosotros juzgados. Al condenar al otro, somos condenados, ¿no? Porque si yo estoy condenando, si yo estoy juzgando, si yo estoy despreciando, ese es el juicio que está cayendo sobre mi vida. Porque yo que estoy llamado a perdonar y a ser misericordioso, con esas formas de actuar, con esas formas de vivir, me estoy condenando. Es decir, no estoy siendo fiel a lo que soy. Y a lo que he sido creado. Y para lo que he sido creado. Por eso, Dios nos dará no de la medida con que nosotros utilicemos, sino que por darnos al otro, por amar al otro, por entregarnos al otro como un don. Dios es amor, es misericordia. Y por eso, Él supera todas nuestras medidas. No dudemos nunca que la misericordia de Dios es la que nos juzga. En esta paz y en esta esperanza vivimos siempre. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo haya predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que turró con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que libre este temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Alabemos a Dios nuestro Padre, que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza cuaresmal, y supliquemosle diciendo, Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Dios Todopoderoso y compasivo, concedenos el espíritu de oración y de penitencia, y danos un verdadero deseo de amarte a ti y de amar a nuestros hermanos. Concédenos ser constructores de tu reino, para que, recapituladas en Cristo todas las cosas, abunda la justicia y la paz en la tierra. Ahora, haz que sepamos descubrir la bondad y la hermosura de tu creación, para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los marginados, y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. Con el gozo que nos da el saber los hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor Padre Santo, que para nuestro bien espiritual nos mandaste dominar nuestro cuerpo mediante la austeridad. Ayúdanos a librarnos de la seducción del pecado y a entregarnos al cumplimiento filial de tu santa ley. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Os deseo a todos un buen día. No condenemos, no juzguemos a nadie. Que esa placa de juicio y de condena nos caiga a cada uno. Lo que uno echa, recibe. Buen día a todos. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Me enseñarás el camino de la vida. Me enseñarás el camino de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perfecto a tu derecha. Me enseñarás el camino de la vida. Gracias.